Estamos con José Paredes y con Juan Sosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Primero, para darles la bienvenida. Y en segundo lugar, Juan Grabois es el primer precandidato de alguna manera del Frente de Todos. El primero en decir, bueno, soy candidato a presidente. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde el Frente Patriarante? Bueno, en principio, Juan se presenta como candidato ante la prescripción de Cristina. Ante Cristina diciendo que no va a ser candidata y que se llevó el bastón de Mariscal. Y en ese sentido, todo lo que se perfila dentro del Frente de Todos justamente son sectores que no están representando a las clases populares, a los sectores más vulnerables, sino que representan estalos, ¿no? Masa o Scioli. Bueno, sectores que se... Personajes que se van perfilando pero que no terminan tampoco de definirse. Y en ese sentido, bueno, la figura de Juan como candidato, como representante de los sectores que menos tiene, de los trabajadores excluidos, de los trabajadores incluidos también. Y que, bueno, que busca también ser un candidato que es una nueva cara dentro de las cuestiones electorales. Es un candidato joven. Y lo que se busca con esto es justamente tener una política que dé respuestas a las necesidades que se están teniendo hoy en el pueblo, ¿no? Que no se esté atrás del fondo monetario, de los grandes grupos económicos, sino que se dé respuesta a las dificultades que se están teniendo hoy en la Argentina. Bueno, José Juan es un referente de los movimientos sociales realmente muy importantes. Bueno, vos como miembro del movimiento al que pertenece, Juan Graúz, ¿cómo ves esta candidatura? La verdad que, bueno, nosotros lo vemos como un compañero que está levantando las banderas nuestras desde las bases sociales. Un compañero que nos viene acompañando hace un montón de tiempo. Un compañero al que nos abrió las puertas cuando el gobierno nos las cerró, digamos. El compañero con nosotros siempre estuvo al pie del cañón, digamos. Y nosotros apostando hoy a la candidatura de Juan como un candidato potable para las elecciones, digamos. Porque entendemos que es el único candidato que hoy por hoy está hablando de lo que nos está sucediendo a nosotros. Si bien hay otros candidatos, como candidatos de la ultraderecha, como Amilei, que están saliendo como una psicosis así sobre nuestros vecinos a ponerles en la cabeza que el dólar los va a salvar y un montón de cosas. Hoy tenemos ejemplos en nuestros barrios. Los vecinos que tienen despensas están poniendo los productos en dólares, digamos. Estamos en Viedma, estamos en Río Negro, estamos en Argentina. Y creo que toda esta psicosis puede llevarnos a un momento muy crucial de lo que tiene que ver con nuestra participación en lo que es la política y demás en la Argentina. Y creo que no nos va a hacer bien. No nos va a hacer bien que tengamos estos tipos de candidatos que le están ofreciendo a nuestros compañeros una falsa realidad, algo ficticio que nos va a pasar. Porque sabemos muy bien, y nosotros que la venimos viviendo hace un montón, que el propio Juan, compañero, salió desde el 2001 de la lucha de nuestros compañeros y nuestras compañeras que dejaron también la sangre en las calles porque se pudrió todo, digamos. También por creer en estos proyectos neoliberales de ultraderecha que se cree que nos van a sacar del barrio donde estamos. Y no es así. A nosotros solamente nos va a sacar del barrio un compañero como Juan, que la tiene reclara y que sabe cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Y siempre llevando nuestra bandera, digamos, como por tierra te he hecho el trabajo y agreguémosle salud y educación, digamos, para que nuestra patria sea libre y soberana también. Porque nosotros entendemos que muchas veces nos sentimos libres en una patria donde después somos oprimidos. Somos oprimidos por el Estado que no nos deja libertad para poder ejercer y para poder hacer nuestro laburo. A nosotros, a nuestras organizaciones, nos costó muchísimo reflotar nuestros espacios y poder mantenernos hoy y teniendo sin siquiera, digamos, una moneda, por así decirlo, todos los días, le estamos poniendo el pecho y estamos conteniendo los tejidos sociales de nuestras barriadas y está pasando en todo el país, no solamente acá en Viedma. Entonces, por eso que creemos que nuestro compañero es el candidato ideal que está facultado para poder llevar el rumbo de nuestro país, de nuestra patria adelante. Por eso que también estamos hoy llevando una militancia para que el compañero pueda ser candidato y ahí juntando a Val y demás para poder hacerlo, digamos. Exactamente. Bueno, y en ese sentido también, bueno, hay propuestas concretas, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuvo Juan Grabois aquí fue para presentar el Plan Integral de Desarrollo Humano. Bueno, con propuestas concretas para resolver las necesidades de la población argentina. Sí, nosotros, bueno, tuvimos la suerte de poder estar con el compañero, tuvimos lo que fue la plaza seca acá en Viedma, presentando lo que era el Plan de Desarrollo Humano Integral. Nosotros, en la misma línea que seguimos hace ya dos años, que fue la presentación, vamos luchándola para que las cosas efectivamente se hagan como uno las piensa también y que los beneficios sean para los de abajo, para nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque acá entendemos muy bien que las políticas se las terminan llevando los poderosos, digamos. Las políticas públicas las ganan siempre los poderosos y no somos nosotros los que nos favorecemos de esto, sino al contrario, que somos los más pisoteados, los más vulnerados, los que estamos en la barriada siempre luchándola, los que tenemos que hacer leña, los que estamos enganchados en la luz, como decimos, sin siquiera la urbanización de nuestros barrios, un montón de cosas. Y es lo que el compañero propone, la salida de que todos nuestros compañeros y compañeras puedan tener un techo donde salir a ranchar a la noche, donde quedarse a dormir, digamos. Entonces eso es sumamente importante para nosotros. A nosotros, por ejemplo, Emilei nos odia, a nosotros no nos quiere. Y hay compañeros nuestros, vecinos nuestros, levantando las banderas de Emilei, y por ahí no sabés si te da risa o te da bronca o qué es lo que tenés que pensar, digamos. Pero es algo que se ha ido entalando en la sociedad. Y si no hay un candidato que, como dije anteriormente, potable como Juan, para que llegue al rumbo del país, no creo que exista otro. Sino que podemos entrar en una debacle total en nuestro país, como ya ha pasado, que van a gobernar dos o tres meses y después no van a poder llevar adelante algo en lo que se metieron y que no tienen ni siquiera una idea o ideología de cómo llevar adelante los rumbo de la patria. Y bueno, vamos a terminar en un estallido social que lamentablemente va a pasar, porque nosotros como compañeros que la venimos peleando todo el tiempo y que estamos en la calle, no nos vamos a dejar pisotear por nadie, digamos. Entonces que si llega a entrar un gobierno que a nosotros nos venga a pisotear, y nos vamos a levantar y nos vamos a parar. Bueno, José, recién hablábamos de la cuestión de los avales, ¿no? ¿Estos avales son necesarios para poder presentar la candidatura de Juan Grabois? Estos avales son necesarios para, sí, justamente la precandidatura. Nosotros entendemos que hoy estamos dentro del frente de todos y pese a todos estos personajes que se vienen posicionando como posibles referentes, entendemos que es necesario dar la interna ahí adentro, porque entendemos que es necesario sostener esa unidad con la que se llevó a este lugar y darle una vuelta de rosca a partir de ese espacio. Vamos a seguir apostando a eso, seguimos apostando a la unidad y queremos que Juan sea candidato, que sea precandidato a presidente. Y para poder jugar ahí necesitamos conseguir avales. Entonces, estamos buscando avales, nada, haciéndome esas, por las redes, con compañeros, con vecinos. Bien, ¿qué le dirían, digamos, a los vecinos, vecinos de Viedma, vecinos, vecinas de los barrios, para decir, bueno, es importante avalar la precandidatura de Juan Grabois? Bueno, por todo esto que venimos diciendo, que decía José hoy, esto que tirabas del programa integral, tiene que ver también con cosas que ya se vienen trabajando, ¿no? O sea, son proyectos que se vienen impulsando desde hace años, desde este espacio, desde la urbanización de barrios, desde la construcción de cooperativas de trabajo, bueno, acá los compañeros de Ecotrambi, con la planta, creo que es un gran ejemplo de estar trabajando, digamos, en el basural y hoy poder estar en una planta laburando, son proyectos de laburo, de esto de cuando hablan se llenan la boca diciendo que hay que cambiar los planes por trabajo, acá hay un laburo concreto de cómo se construye ese trabajo. La construcción de barrios desde cero, ¿no? Conseguir las tierras, construir un barrio... darle la tierra a la gente, darle la posibilidad de construirse su casa, darle la posibilidad de tener trabajo, esas son cosas que se vienen haciendo, que se vienen construyendo, y si el compañero que pudo construir todo eso, que empezó a pensar todo eso, puede ser presidente, creo que las cosas se pueden cambiar, está demostrado que se puede hacer, está demostrado que no puede seguir habiendo siete millones de personas que están trabajando en la informalidad, bajo la línea de pobreza, de indigencia, no puede ser que haya terrenos ociosos, viviendas vacías por todos lados, alquileres por las nubes, la gente sin casa, y cuando se buscan un lugar para poder tener un espacio, se los trata de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que hay políticas que se vienen haciendo, que se vienen organizándose los compañeros en las distintas barriadas, que se vienen construyendo puestos de trabajo, que se vienen construyendo un montón de cosas, y que es posible hacerlo si Juan es presidente. Por ahí, para agregar un poquito más lo que dice Juan, justamente, digamos, nosotros, desde dos secretarías del Estado Nacional, que tenemos con las compañeras Fernanda Miño y Mari Castillo, en la Secretaría de Reciclado, digamos, la Secretaría de Reciclado pudo hoy contener a más de 150.000 cartoneros de todo el país, digamos, y la Secretaría de Barrios Populares, con la CISU y demás, y el RENAVAP, y un montón de cosas, y asistir a más de 4.000 barrios populares de todo el país, digamos. Entonces, quiere decir, con estas dos secretarías, con la idea de Juan, digamos, para llevarla adelante, se pudo concretar con funcionarias que funcionan en el Estado, y que hoy por hoy nosotros puede permitir que la cooperativa nuestra tenga un camión y un zampi nuevo en la planta, digamos, para laburar. Entonces, esas cosas son las que nosotros vemos que son factibles para nosotros, para los pobres, los que venimos desde abajo, como lo decimos siempre. Si no tenemos compañeros de esta talla en el gobierno, y nosotros la vamos a tener que seguir peleando y años y años, y no lo vamos a lograr, digamos, porque, o sea, vamos a lograr, obviamente, las luchas que llevamos adelante y las reivindicaciones que tenemos, pero nos cuesta sudor y lágrimas hacerlo también. Y también entendiendo que podemos tener un compañero que puede llegar al Estado, y que desde el Estado arrimar herramientas para las organizaciones, para los vecinos y las vecinas de los barrios, porque hoy estamos hablando de que las organizaciones que estamos organizadas dentro de los movimientos, tenemos, digamos, un poco de beneficio, y estamos un poco más por arriba de los compañeros, los vecinos que están en las barriadas hoy, que no están organizados y que están viviendo bajo cuatro chapas, ahí entre una casilla de madera, entre nailo y chapa y cartón y lo que sea, digamos, y nosotros lo estamos viendo. Y esos vecinos y esas vecinas hoy no están contenidos por el Estado, ni siquiera están tampoco dentro de las organizaciones, vaya a saber por una u otra cosa, y esos vecinos no están contenidos. Y que el Estado pueda llegar a esos vecinos es sumamente prioritario, digamos. Nosotros vivimos en los barrios donde se está enganchado a la luz, donde no se tiene cloaca, donde hay que hacer leña todos los días y donde hay que cargar el agua a balde de 10 cuadras en algunos casos. Entonces, digamos, nosotros necesitamos un candidato que nos represente, que sea el representante nuestro a nivel nacional y que se presente como candidato a presidente y que gane, digamos. Bueno, para quienes quieran apoyar en esta cruzada que están largando, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, en la página del Frente Patria Grande de Viedma. Y si no, bueno, por teléfono. Decir. 2920-2196-96. Y bueno, ahí charlamos de agregar la comunidad. Estamos conformando una comunidad acá en Viedma, como en todo el territorio nacional, donde hay distintas comunidades, donde vamos trabajando esta campaña y, bueno, haciendo distintas actividades. Así que, bueno, cualquier aporte siempre suma. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que hacer? Nada, invitarlos a ser parte de este cambio. Un compañero nuevo que viene con nuevas ideas, con políticas nuevas, con políticas revolucionarias, que son las que nos van a sacar adelante. Es lo que nosotros al menos creemos y entendemos de la política. Y que más que nada lo haga un compañero nuestro, digamos, con todo el apoyo de la militancia y de lo que podamos dar nosotros. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido al canal y, bueno, seguiremos en contacto. Gracias a ustedes. Ahora es momento de ir a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo. Gracias. Encuentro Informativo. Gracias. Gracias.